Te digo, no... Si no se ayuda, al final es inviable, no se puede. Claro. No te puedes costear todos los campeonatos. Y para ser el mejor hay que ir a todos los campeonatos y ganarles todos. Y claro, todo eso no te lo puedes costear. Claro, al final, pues eso tiene un poquito de ayuda por parte de la Round y aún así no tiene toda la ayuda que podría tener una persona, un polaco, un noruego. Claro, porque lo más caro son los viajes y las dietas. Lo más caro es el equipamiento y eso, bueno, si tienes... No, el equipamiento no da una pequeña ayuda, pues... El equipamiento es caro, al final. Claro, si no te patrocinan es complicado. Pues ya son... ¿Qué será? El casco actual no sé si son 90 pavos. Más guantes, otros 70. Los guantes si son homologados son 70 pavos. Y claro, tienes que tener las dos equipaciones para competir. Azul y rojo. Azul y rojo tienes que tener equipación azul, todo el material, échale 200 pavos. Ahora, ¿cuánto dinero te dirías que necesitas gastarte más o menos para estar ahí? O sea, viajando y demás. A veces es mejor hasta no pensar. Decir, uff... Pues... ¿2.000 euros al mes? No. Bueno. En viajes internacionales, me refiero, ¿eh? Hombre, si quiero irme a viajes internacionales y tengo la oportunidad, también están los que ayudan, la selección, te lo subvencionen y tal. Pero si fuese por... Si no fuese... ¿Nacional? Pues, a ver, un nacional... A mí me ha costado 100 euros. 120 euros el nacional. Ahí está muy bien, joder, porque en el kickboxing te hablo. Bueno, luego está lo del contraparte, que te cuesta 400 euros el de taekwondo. Pero más luego concentraciones, más luego el open de tal, otros 200, sumar, sumar, igual al año te salen... En 3... Pues si tienes un año competitivo, como han tenido muchos en el... Ahora han tenido 3 o 4 chavales en nuestro gimnasio, un año competitivo bastante duro en el que han ido mundial en Benidorm. Mundial o Europeo, no lo sé. Luego han tenido otro en Croacia, luego han tenido el campeonato de taekwondo, luego el campeonato de España. O sea, no... Es mucho dinero. Que aparte hay que sumarle que tú vas a un campeonato, un europeo a un europeo son del orden de mil, un europeo a un mundial son del orden de mil euros. Normalmente, si para que te vas a un año, entonces si vas a un europeo y un mundial son dos mil euros. Más los campeonatos... Si ahora mismo con el sistema de ligas quieres ir a todos los campeonatos, pues necesitan 6 campeonatos a 100, 150 euros cada. Y si a eso le sumas los entrenamientos de la selección, que te suelen salir también, pues 150, 200 euros cada uno. Y tienes que hacer dos o cuatro, dos por competición, vamos a poner, vamos a ser generosos, son 400 euros más... No, 800 euros más. 3.000 euros van ahí. Por eso te digo que a veces mejor no pensarlo, porque es una barbaridad. Sí, sí. Y trabajas, o sea, estás trabajando, estás estudiando y tienes que meterlo todo ahí y... Es sacrificado. Pero bueno. Pasando a... Una pregunta que a mí me gustaría. Entre una pelea entre tú...